Hola chicos de cuarto, vamos a hacer el dictado de la página 151. Te voy a recordar cómo tienes que hacer para que te salga perfecto. Siéntate correctamente, coge bien el lápiz, no muy cerca del papel para ver lo que escribes. Le primero despacio el dictado y memoriza cómo se escriben las palabras difíciles. Las puedes deletrear para que aprendas bien cómo se escriben. Y escribe con buena letra. Sé que sabes hacerlo muy bien. Os voy a leer el dictado, estar muy atentos a todas las palabras en negrita. Si os dais cuenta, todas empiezan por H. Comenzamos. Esta mañana he tenido un accidente. Iba hablando con mi amigo Dani cuando me resbalé con la hierba mojada. Al caer, metí el pie en un hueco que había en la acera. Enseguida me puse hielo en el tobillo. Cuando me llevaron al médico, me hicieron una radiografía y hallaron un hueso roto. Me han puesto una escayola. Mis amigos y amigas de clase me han hecho dibujos en ella para decorarla. Preparados, comenzamos el dictado. Esta mañana he tenido un accidente. Repito. Repito. He tenido un accidente. Punto y seguido. Iba hablando con mi amigo Dani cuando resbalé con la hierba mojada. Con la hierba mojada. Punto y seguido. Al caer, coma, metí el pie en un hueco, metí el pie en un hueco que había en la acera. Punto y seguido. Que había en la acera. Punto y seguido. Enseguida Me puse hielo En el tobillo. Punto y seguido. Enseguida me puse hielo en el tobillo. Punto y seguido. Cuando me llevaron al médico, cuando me llevaron al médico, me hicieron una radiografía. Y hallaron un hueso roto. Punto y seguido. Punto y seguido. Punto y seguido. Punto y seguido. Me han puesto una escayola. Me han puesto una escayola. Punto y seguido. Punto y seguido. Mis amigos y amigas de clase... Mis amigos y amigas de clase... Me han hecho dibujos en ella para decorarla. Repito, mis amigos y amigas de clase me han hecho dibujos en ella para decorarla. Muy bien, pues aquí tienes ahora para poder corregirla fijándote muy bien. Lo puedes hacer a través de este vídeo o también lo puedes hacer con tu libro abierto. ¿De acuerdo? Seguro que lo has hecho fenomenal. Fíjate muy bien en lo que te has equivocado y apréndelo. Besos.